... Amigos y seguidores de Al Momento Querétaro, buenos días, estamos retomando transmisión, ahora nos encontramos aproximadamente kilómetro 193 más 500, como les adelantábamos, bueno pues en este punto es en donde se registró el atropellamiento y muerte de una persona de sexo femenino, de acuerdo a la información que hemos obtenido aquí en la zona, bueno pues este atropellamiento se estima pudo haber ocurrido alrededor de las 5 de la mañana, de acuerdo a testimonios que obtuvimos aquí en la zona, alrededor de las 5 de la mañana cuando se registraba la carga vehicular, debido al accidente, a la volcadura ocurrida a unos 500 metros, y bueno de momento no se tiene identificada a esta persona, únicamente el dato que se tiene es de que se trata de una persona de sexo femenino, de una edad aproximada entre 65 y 70 años, en estos momentos ya elementos de seguridad pública municipal del Marqués están tomando conocimiento, están abanderando, desconocemos si ellos como primeros respondientes queden a cargo de la situación, o estén esperando el arribo de Guardia Nacional, también pues se supone que ya se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, para que tome conocimiento de este lamentable hecho, repetimos el atropellamiento y muerte de una persona de sexo femenino, kilómetro 193 más 500 aproximadamente, es en donde ocurrió este hecho, y pues bueno pues no hay información sobre el vehículo que la haya atropellado, sin más por el momento nos vamos a despedir, que tengan buen día.